Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, de nuevo estamos en mi cuarto y si ustedes me siguen en Instagram y vieron mis historias que subí por ejemplo hoy les platiqué pues que estuve de viaje, regresé y me súper enfermé de verdad pero súper enfermé un poquito más y de verdad ya pedía irme al hospital estaba muy muy enferma, tenía una mega infección pero al parecer pues ya amanecí mejor y es por eso que hoy lunes les voy a subir su video que tenía que haber estado ayer por toda esta situación, discúlpenme pero para esta semana los videos quedan exactamente igual a nuestra programación rutinaria, si se dice así si no me sigues en Instagram ya sabes que aparece por aquí por pantalla para que vean las historias y les pongo encuestas y luego hago algo tipo como que ustedes me hagan preguntas también por Facebook y también tengo Twitter, todo está listado en la cajita de descripción y también ahí está mi mail por si tú me quieres mandar tu historia paranormal porque hoy contamos historias paranormales de mis suscriptores así que solo tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ya vamos a comenzar con este video ok, la primera historia del día de hoy es de Jesús Fragoso y él nos manda una experiencia que él experimentó cuando estaba haciendo su servicio, él estaba estudiando o estaba estudiando medicina y lo hacían ir a un pueblito en Morelos a hacer su servicio a un centro de salud antes se acostumbraba que se quedaban ahí los pasantes, los que estaban haciendo su servicio a dormir en los centros de salud pero pues se empezó a poner un poco feo la seguridad en este sentido con los médicos, enfermeros, etc. y eso se quitó es decir que cierran en algún punto, en alguna hora el centro de salud y hasta el otro día regresan como en este pueblito había muy pocas personas dice que solamente estaba un practicante de medicina que era él un practicante de enfermero y así muchos practicantes pero solo ellos estaban como que tiempo completo a las 6 como que cerraban ya el centro de salud pero se quedaban unas horas más porque él también desempeñaba el papel de director del centro de salud entonces también tenía que hacer papeles, etc. y con el enfermero igual si llegaba a alguna urgencia, algún paciente que necesitara alguna medicina o algo así de las 6 a las 10 que era cuando se iban a sus casas pues lo atendían también ya tipo como si fuera una urgencia él nunca, nunca en toda su vida ni a su familia, ni a sus hermanos ni nada les había pasado alguna historia paranormal, alguna experiencia entonces él pues no creía en esto, siempre trataba como que pues de ver la situación lógica hasta esta vez el enfermero que estaba con él siempre tenía una novia que vivía ahí en el pueblo entonces pues como no había mucho trabajo el enfermero pues de repente le decía que si le daba chance de irse antes o de ir un rato con su novia y regresar más tarde porque como les digo pues no había mucha gente él pues no veía el problema ya cuando cerraban el centro de salud le decía pues sí o sea vete una hora, dos horas de todos modos tengo tu celular y si pasa alguna emergencia te marco y pues llega enseguida y sí, así la estaban haciendo entonces les digo como la situación de la seguridad ya estaba un poco fea el enfermero sale, él cierra y siempre estaba súper seguro de que cerraban ahí porque pues no se puede meter nadie dice que el centro de salud donde estaban tenía dos pisos en la parte de abajo era tipo recepción y sala de espera y en la parte de arriba ya estaba como que el consultorio donde te checaban los dientes una bodega donde tenían las medicinas y la oficina donde él hacía el papeleo y más cosas como para ellos que estaban ahí una cocina, un baño, etc. entonces él se encontraba en la oficina en la parte de arriba en su oficina no tenía como que mucha visión hacia el demás centro de salud y empezó a escuchar como ruidos como si alguien subiera y se escuchaba como que pasos en el pasillo y él dijo ah pues ya llegó el enfermero porque ya eran cerca de las nueve de la noche entonces ni se inmutó él siguió haciendo su papeleo cuando de repente escucha que abren la puerta y sí, sí era el enfermero entonces dijo ah no pues sí entonces ya le dijo oye doctor, ¿quién entró a consulta? y pues él volteó y le dijo no pues nadie, nadie entró a consulta y ya como que salió y volvió a entrar y le dijo seguro que no hay nadie porque pues o sea yo ahorita que entré vi que subió una persona con pantalón oscuro y zapatos oscuros solo que como se ve solo una parte de las escaleras por fuera ya que las puertas eran de aluminio y vidrio dice que solo veía así subir pero pues ya simplemente le veía como que del pantalón hacia abajo de la cintura para abajo entonces aquí fue donde Jesús se asustó porque dijo no de verdad alguien entró dice que se pusieron a buscar en todo el centro de salud así en todos los rincones en todo porque pues está pequeñito no encontraron absolutamente a nadie y esa vez sí se asustaron cuando llegaron al día siguiente las demás personas pues le preguntaron oye que es que vemos así y así y ya fue cuando les dijeron sí efectivamente pues si pasan cosas aquí porque el centro de salud ya es como una propiedad muy muy antigua está al lado de una iglesia súper más antigua y dicen que quitaron una parte de la iglesia para hacer ese centro de salud entonces pues posiblemente pues ya saben que estas cosas atraen espíritus y pues esa fue como que la situación que le pasó a Jesús que hizo ahora sí creer en toda esta situación paranormal y nos comparte unas fotos para que veamos más o menos cómo era que estaba el consultorio y dónde era el pueblito donde estaba en Puebla etcétera así que pues los vamos a estar viendo en pantallita la segunda experiencia de hoy es de María Camila de Barranquilla, Colombia y nos comparte una experiencia que tuvo su tía su tía tenía un negocio, un cibercafé ya saben estas computadoras que había antes que tenía internet tú te metías ahí, pagabas una hora y pues tú estabas haciendo lo que tú quisieras en internet también tenía Xbox, Play y todo es decir que ella era dueña de ese negocio ella misma lo atendía desde que abría hasta que cerraba tenía dos hijos y uno de sus hijos pues siempre estaba ahí jugando su hija también de repente bajaba el niño era más chico que la niña entonces como les digo ella era la dueña y ella lo atendía todo todo el día, no tenía otra empleada pues los niños era pues lógico que estuvieran ahí en el ciber con ella entonces una de esas veces del celular de su tía pues su primo se tomó una foto a lo que le pareció linda a la mamá a la tía de María Camila y dijo a ese abogado a mandar a John que John era su novio de ese entonces entonces John la recibe a muy bonito y horas después dice oye es que ¿quién más está allá atrás? y ella decide ¿qué? ¿cómo? ¿quién está más allá atrás de qué? cuando se ponen a ver bien la foto dice que había una puerta en la parte de atrás y ahí se veía como a una mujer sí se ve como que se quedaron en shock porque pues no era algo como que saliera diario desafortunadamente no me ajuntó la foto porque pues no es precisamente de ella la historia ni el celular ni nada pero bueno otro día que estaba ahí su hija y les digo está un poco más grande cuando apagan la tele ya saben que refleja un poco en la pantalla negra y alcanzaba a ver que si una mujer igual que la de la foto estaba atrás por lo cual su tía decide pues buscar ayuda esta era una persona como tipo vidente que te podía decir si alguien estaba ahí hablar con los espíritus que estaban presentes y este hombre empieza a hablar o sea obviamente ya sabía más o menos que estaba haciendo pero empieza a hablar y lo que le decía el espíritu que estaba ahí era que no era malo pero que quería cuidar a la tía porque efectivamente había alguien de su misma familia le dijo así exactamente toda la descripción esta de tanta estatura de cabello corto, castaño ellas de complexión, toda, toda, toda y le dijo que estaba yendo con una bruja porque le quería pues hacer una maldición un trabajo como ustedes le quieran decir y que mandaba de hecho a que espíritus o hasta ella misma hasta la bruja llegaban como a ahorcarla en la noche y era algo que efectivamente la tía estaba sintiendo sentía como un peso encima pero esta persona, esta señora que la estaba cuidando a este espíritu dice que como que ese tipo acostaba encima de ella sobre de ella para que todos esos ataques le llegaran al espíritu y no a la tía si me están entendiendo más o menos está un poco confuso pero o sea el espíritu recibía los ataques para que no los recibiera la persona viva que era la tía de María Camila en ese entonces también les dijo el señor que había como dos energías en su casa una pues clara una buena que a lo mejor era esta señora y otra mala que efectivamente pues era la bruja que le había puesto pues su trabajo se escuchaban susurros pasos en su casa cosa que nunca había pasado si dejaban por ejemplo esta botellita de agua aquí dos segundos y ya no estaba estaba en otro lugar completamente diferente cuando estaban seguros que pues o sea que la habían dejado aquí a María Camila le tocó quedarse a dormir varias veces porque pues su prima y su amiga también se quedó a dormir ahí y dice que o sea no se podía dormir eran los ruidos era de que les aventaban piedritas y esto ya ha pasado en otras historias que aventaban piedritas así como a la puerta y de repente eran más más piedritas se asomaban y de verdad no había nada ni una piedrita esto ha disminuido un poco porque este señor que fue a decirles que estaba esta energía en su casa les ha ayudado más no lo ha eliminado pero al punto de que pues su tía y sus hijos ya se acostumbraron a que eso está ahí y por último Anaí nos mandó un video interesante que es dos señores el video está en inglés pero básicamente los señores encuentran a una niña en un parque de noche pues se acercan y le preguntan que qué está haciendo que dónde están sus papás que por qué está sola y ella está diciendo que está jugando con su amigo imaginario están en los columpios y el columpio de al lado pues se está moviendo solo así que vamos a verlo i don't think i see shit over here dude nothing she's not here i don't mean what base now officer i need a base yeah there's still no sign of the missing girl out here we'll keep looking I don't know. Baby, I think I got something. Hi, little girl. Hi. What's your name? Eva. Eva? Officer, I need a base. I think I'm located a missing girl. What are you doing out of here? I'm flying with my friend Juliana. Juliana? Oh, my goodness. Get over here now. Come with me. Why not? Come with me. Because my friend Juliana is allowed. She loves me. She? Okay, I'm getting out of here. Dude, you can stay with the little girl. Let's go. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Perdonenme de nuevo por el retraso. Pues es que sí, estaba casi muriendo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el video del miércoles. Okay? Les mando besotes. Bye.